Sonaría así. Paso a paso. Paso 1. Tercera cuerda, cuarto traste. Paso 2. Tercera cuerda, quinto traste. Paso 3. Tercera cuerda, cuarto traste. Paso 4. Cuarta cuerda, séptimo traste. Paso 5. Tercera cuerda, cuarto traste. Paso 6. Cuarta cuerda, quinto traste. Continúe estudiando las canciones completas del método. Tercera cuerda, quinto traste. Tercera cuerda, quinto traste. Tercera cuerda, quinto traste. Tercera cuerda, quinto traste. Tercera cuerda, quinto traste.